bueno ahora vamos a jugar un duelo de escuadras pero en clasificatoria y pues empecemos bueno estoy llevando el arma principal para mirar ojalá que no me salgan como en otra partida que no la ganamos pero nos salió un diamante la decepción la traición y 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